En la Universidad de las Tunas concluyen por estos días los estudios del curso por encuentro y el próximo 15 de enero iniciará un nuevo periodo lectivo hasta el 27 de septiembre. Después de un periodo de receso docente, a partir del día 22 de diciembre hasta el 3 de enero, se van a comenzar o se van a iniciar los ejercicios de culminación de estudio para los estudiantes del curso por encuentro en la sede central y en todos los puntos. Porque el curso diurno se evaluó en diciembre y se hicieron las graduaciones, pero el curso por encuentro, por ser tan numeroso, se decidió que se hiciera ahora en enero. Con 30 carreras, el curso 2024 tiene entre sus novedades en las Tunas la apertura de la licenciatura en instructores de arte para el sector de la cultura. Es un curso escolar atípico porque la universidad o el sistema de educación superior, por las características a partir de la pandemia que hubo que hacer ajustes y además por la proyección estratégica de las universidades, se decide transformar el proceso docente en años fiscales, es decir, desde enero hasta diciembre. Tendrá solamente 30 semanas y se les da la posibilidad a cada universidad que organice su proceso docente. Nosotros hicimos una adaptación para algunas carreras, no tendrán la misma cantidad por las características y el contenido de estas carreras, pero además por las necesidades de formación para ubicarse laboralmente, van a terminar, por ejemplo, las carreras pedagógicas en julio, es decir, que no llegarán a las 30 semanas, mientras que las carreras no pedagógicas sí terminarán en septiembre. Con características especiales, este calendario académico de la educación superior en las Tunas incrementa la matrícula con respecto a cursos anteriores. En el curso 24 se espera que la matrícula sea superior al curso 23. Tenemos alrededor de 10.000 estudiantes que son posibles a matricular, porque todavía estamos en ese proceso, comenzó el día 3, y hasta que no cierre el proceso de matrícula podemos decir cuál es la total. Pero bueno, en la proyección tenemos alrededor de 10.763 estudiantes. El claustro de la Universidad de las Tunas continúa con las acciones de superación y los cambios de categoría docente y científica, así como el trabajo metodológico para elevar la calidad de la clase y lograr con ello una mejor formación de los jóvenes tuneros que egresan de esta institución. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.